Tus amigas ya me dijeron que tienes ganas Y yo te estoy guardando un espacio en mi cama Mi mamá me estuvo diciendo que me hago hiciar Y yo tengo claro que tú prendiste la llama Ay, déjate querer, quiero entrar en tu piel Si tu papá pregunta, dile que eres me ha tan bien El que no nada hace ahora, los besos también se roban A mí que me condena en que el momento es ahora Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba Ayer te vi en el gym, etiquete bajo ese jean Te veo en todas partes, secuestraste mis sueños Ya no me aguanto un día más si no te tengo Y si tú bailas mejor es porque tú tienes alcohol Cómo se ve tu cuerpo de lindo cuando te pones al sol Mira tu color dorado y tu carita linda, bombón Ay, Dios mío, bendito, qué boquita linda, qué flow Quiero ser tu caramelo, no hace fila en el club Siza, mira que ahora estamos bien melo Sin ir al gym, tu nalga casi toca en tu pelo Me gusta querer cookies and cream Tú y yo hacemos un dream pink Volamos pajarito ping ping Me diste, no cago en el ring Boom Ay, déjate de querer, quiero entrar en tu piel Si tu papá pregunta, dile que eres me ha tan bien El que no nada hace ahora, los besos también se roban A mí que me condenen que el momento es ahora Yeah, yeah, yeah Feel me, you know me Like a Miami, just love me You know me, tú besos en mí ¿Por qué? Mami, ahora te voy a decir Déjate de querer que eso no duele Mami, si esto dominó en la cama Mami, cosa en la movie, tía, tía en mí Si te preguntas mami, what's up me? Mi casa la tiene del B&B Te llamo a las 4 y 20 Siente como mi flow te tumba Te mido el aceite, somos una bomba Tú y yo, metido en una bomba Tú y yo, somos Timon y Pumba Siquiriquita tan buena que me gustas Siquiriquita tan buena, sabe que tú estás bien buena Déjate de querer, quiero entrar en tu piel Si tu papá pregunta, dile que eres me ha tan bien El que no nada hace ahora, los besos también se roban A mí que me condenen que el momento es ahora Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba Ayer te pillo en el gym, estoy que te bajo ese gym Te veo en todas partes, secuestraste mis sueños Ya no me aguanto un día más si no te tengo Dos amigas ya me dijeron que tienes paz L-A-L-O Y yo te estoy guardando un espacio en mi cama Mi mamá me estuvo diciendo que me avisara Sube los niveles Y yo tengo claro que tú prendiste la llama Yatra, yatra Yatra